Las de 8 columnas, por, Victoria Mira Lejos, miércoles, 6 de diciembre del 2017 Nuestra Voz Radio. La voz del pueblo organizado próximamente, ensangrentado, síganos por nuestras redes sociales. Les agradezco su pulgar arriba y toque la campana. Nuestra Voz Radio, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab pidió a México no aprobar el proyecto de ley de seguridad interior. Es un hecho, que los titulares de las Fuerzas Armadas Cienfuegos y Soberón no deben participar en la vida política. Sin embargo, los señores respondieron a AMLO en contra de su declaración de paz al narco. Así tenemos, el inicio de la militarización. Las autoridades civiles podrían colocarse bajo el mando de las Fuerzas Armadas. Los actos electorales, las manifestaciones sociales eran reprimidas por el ejército mexicano. Excelsior. Allegados, financian a los independientes. Calderón dio 500 mil a su esposa. El secretario de Administración de Nuevo León aportó 230 mil al Bronco para recolección de firmas para ser candidato presidencial. Ríos Peter ha recibido 30 mil de su esposa. ONU pide al Senado, no avalar la Ley de Seguridad Interior. Alerta, sin garampias contra uso de fuerza. Milenio. MC, con Anaya. Miquel, por el PRI en la capital. La Ley de Seguridad, ambigua ONU Derechos Humanos. Muy inquietante. Ordenaron a Sedeña y Marina, lanzarse en mi contra, afirma AMLO. La jornada. Se enfilan Banorte e Interacciones al sitio 2 de la banca. Accionistas de ambos consorcios aprueban la fusión. Reportan que es una operación de 27 mil 400 millones de pesos. Surtirá efecto una vez que las autoridades reguladoras la avalen. Osorio, la narcoamnistía, ocurrencia muy peligrosa. Miquel se destapa por el PRI, el Universal. Dan y apoya a Anaya y da ultimátum al frente. Propone presidencia para PAN, Ciudad de México y Senaduría Amancera. MC fija plazo hasta el viernes para registrar convenio de coalición. Choca NAMLO y gobernó federal por PADNARCA. El cambio de gobiernos estatales dispara cifra de homicidios. México, Estados Unidos y Canadá van por Alianza Energética. El líder del PRI en Campeche Ernesto Castillo Rosado. Dijo, desde la tribuna legislativa que si los candidatos presidenciales son sometidos a exámenes antidoping, MEADE, sería el primero en dar positivo. El dólar se cotiza hoy en 18.44. Tipo de cambio promedio. El precio máximo para las gasolinas hoy lunes, salvo los 9 estados donde ya se liberó es de 16.31 magna y 18.20 premium y 16.98 el diésel.